hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal miren pues hoy les tengo una corona para decorar ya sea en la puerta ya sea en la pared de su recámara en el baño ésta queda como un cuadro entonces la verdad se ve muy bonita es muy sencilla les les va a gustar en realidad no necesitamos muchos materiales solamente una madeja de estambre y una de yute necesitamos una pistola de silicón y las barritas también obviamente para para la pistola de silicón necesitamos una base ya si ustedes la prefieren redonda triangular la forma que ustedes elijan está bien bueno primero que nada lo que vamos a hacer es poner unas gotitas de silicón en la punta en las esquinas en este caso porque yo lo elegí cuadrado estoy iniciando desde una esquina hay dos maneras una muy sencilla que simplemente dándole vueltas viendo alrededor de lo que es la y la otra puede ser si ustedes quieren irla tejiendo poco a poco como pueden ver el tejido no es tan complicado es como ustedes prefieran hacerlo pueden como les dije simplemente nada más darle vuelta alrededor de la estructura y si no pueden hacer un tejido como de una trenza yo lo elegí cruzado por ambos lados cruzó los los estambres y en la parte de atrás pasándolo por el centro y en la parte de atrás lo vuelvo a cruzar para fijarlo bien yo prefería hacerlo cruzado porque de esta manera como que queda más apretadito y así lo vamos haciendo todo todo el contorno todo alrededor nada más lo vamos subiendo conforme lo vamos tejiendo para que esté quede bien apretadito y bueno ya esté teniendo también como ustedes lo quieran de flojo como pueden ver en la parte de atrás también queda queda como abultadita entonces me gustó esta idea porque pueden utilizarlo tanto de un lado como de la parte inversa porque tiene las dos vistas y se ve bonito de un lado se ve como más entretejido más delineado y por la parte de atrás se le hace como un borde entonces también se ve bonito lo más padre de esta manualidad es que no necesitan hacerlo de una sola vez o sea pueden tomarse de 15 minutos lo dejan si tienen otras cosas que hacer entonces por ejemplo yo empecé colgándolo para poderme ayudar que no tuviese mucho movimiento y después ya simplemente lo puse sobre como ven una superficie plana pues en el piso sentados esto es fácil esto es muy fácil y bueno esto me encantó porque puedo variar los colores puedo variar las figuras entonces podemos cambiar las tonalidades de los estambres bueno pues como ven ya está terminado ya está toda tejida totalmente apretadita y bueno pues le vamos pegando poco a poco yo elegí unas conchitas de mar una estrellita de mar y las vamos sellando con el silicón dejamos que se bien antes de colgarlo para que a la hora de colgar no se vayan a caer nuestra figura y ya por último si quieren darle un toque más luminoso pueden esprayarle un sellador un sellador y eso es todo como ven quedó muy bonita y como les dije queda como un cuadro entonces pueden ponerla en donde ustedes quieran les gustó déjenme saber sus comentarios y no olviden suscribirse entonces nos vemos en el próximo vídeo